Pues ahí está. Bueno, interrumpimos la charla. ¿Cómo estás, señor Nicolín? Director del Abierto Pueñiz. Y me voy para acá. ¿Cómo estás, señor Flores? Bien, Alex. Director, no presidente de la Federación Mexicana de Tenis. A la orden. Bueno, a ver, me voy a hacer para acá. Oye, ¿te gusta el arte? Sí, como no, el arte es como el deporte. O sea, hay que saber elegir qué es lo bueno. Ayer tuve una plática con españolas. Estábamos hablando de los escándalos que armaba Salvador Dalí en Nueva York para hacerse notar y para que el mundo lo viera y que explotara su arte en toda su magnificencia. Pero bueno, vamos a hablar de tenis. Y me voy a poner para acá. A ver, la Federación Mexicana de Tenis tiene la responsabilidad de darle a los tenistas mexicanos el mejor escenario para el mejor torneo que existe en América Latina. El quinto de importancia y tal vez el que tiene mayor impacto mundial para los jugadores porque el Deportivo Chapultepec le da un trato que al jugador no se lo da Wimbledon, no es Open, Roland Garros, Australia. ¿Cuál es el mensaje de la Federación Mexicana de Tenis al gran esfuerzo que hace el Deportivo Chapultepec con el apoyo de Banco de México y toda la gente importante de este país para darle mantenimiento a ese torneo que pone, que resalta el nombre de México en lo más alto? Bueno, primero felicitarlos como lo hicimos en la reunión anterior que tuvimos y de alguna manera es decirles que tenemos que estar trabajando en equipo, tenemos que ver cómo hacer las cosas todavía mejor. Sabemos que hacen un excelente torneo, es uno de los cinco torneos más importantes a nivel mundial y que bueno, seguiremos trabajando en equipo para llevar a cabo este tipo de eventos tan relevantes en donde se les da la oportunidad a nuestros jugadores mexicanos para que de alguna forma se puedan ir cruzando y formando con estos grandes terrestres a nivel internacional. Señor Nicolín, usted estuvo ahorita monitoreando dentro de sus múltiples obligaciones que tiene porque deben de saber que fue presidente de Cofetel. Entonces estamos hablando con una persona de acá, intelectualmente hablando, de un nivel muy alto que por cierto ya buscaremos al señor Carson para hablar del país. Pero señor Nicolín, aquí el punto que venimos a tocar es algo que toca la fibra más sensible del Deportivo Chapultepec. Es la Catedral del Tenis Mexicano. Gracias por el aplicativo del Catedral, pero sí, sí somos un club deportivo con muchísimos años de ayudar en la práctica del tenis. Y de ahí ha sido la madre de muchos otros clubes que vienen por ahí, todos muy buenos. Y bueno, nuestra responsabilidad principal sobre la formación deportiva es aumentar la creación de deportistas. Tenis es tradicional y deportivo de Chapultepec, es parte de su esencia, lo que buscamos, con la creación, nuestro acercamiento a mi extenis y la creación local. es pues tratar de que este sea realmente el eje de la creación de nuevos deportistas, penistas, mexicanos, que puedan participar de todos los clubes, no solamente de la Junta de la Catedral. Somos un club abierto en la participación de deportistas y especialmente en este caso de penistas para el futuro. porque desafortunadamente hay un lapso en la historia de los géneros mexicanos de los años y creo que hay que ir rompiendo porque tenemos muy buenos materiales para tener los deportistas posicionados en los mejores futuros. Somos historia mexicanos. Claro, pues ahí en 1940 el Deportivo de Chapultepec fue ser el Panamericano. La primera negra que ganó un gran slam que fue Altea Gibson, por ahí pasó. Rod Leiberg que fue el único tenista que ganó los gran slam, ahí está. Y te voy a dar un dato, Toño, que es importante para remarcar la importancia que tiene el Centro Deportivo de Chapultepec para todos los que amamos el tenis. Fíjate que, por ejemplo, Yola Ramírez, la única mexicana que ganó, que llegó a la final de Roland Garros en 60-61, está viva y es parte de la historia del Centro Deportivo de Chapultepec. Raúl Ramírez, antes de que naciera la Copa Casablanca, el Deportivo de Chapultepec fue la sede del Internacional Juvenil de México. Y Raúl Ramírez, en 1971, estando jugadores de la talla de Guillermo Vilas, ganó. En 73 Ramírez ya fue a jugar al Oriente y gana. Y en 75, pues ya era la historia, el gran tenista de México. Esa es la importancia del Deportivo de Chapultepec para todos los que amamos el tenis. Perdón que te interrumpa, el tema del pasado, los temas del futuro, y es a lo que nos vamos a dedicar. Claro. Conjuntamente, comentar la creación de nuevos tenistas, jóvenes tenistas, jóvenes tenistas que están ahí, que sabemos que necesitan la oportunidad entre la federación, entre el cultivo, y los otros jóvenes que son muy importantes en el territorio de tenis, en el día de casi todos, pues lo haré. Gracias a ellos, las ideas del futuro, el pasado lo reconocemos, pero pues nuestra evolución es como una nueva centena. Qué buen reto nos está poniendo el señor Nicolín. Esto quiere decir que tenemos que llegar, tenemos que poner, mira, Lucas Gómez, dentro de la historia del tenis mexicano, fue semifinalista en 2012. Entonces, esta niña, Marcela Zacarías, ganó el torneo, también de dobles. César Ramírez lo ganó. César Ramírez, pero en Casablanca 2008. Y Peralta, que también era tuyo, jugador tuyo, 2007. En el Estado, sí. En el Estado de México. Y obviamente, el Deportivo Chapultepec rescata de lo que fue cuando se iba a ir el grado al sur, el Deportivo Chapultepec lo rescata. Y bueno, es hablar de la grandeza de lo que pueden construir. Los dejo para que terminen esta charla, se pongan de acuerdo, acérquense y hagan la plática final de lo que viene. De acuerdo, siempre hemos estado y sabe, Jorge, que cuando nos sentamos y platicamos, la intención de Federación Mexicana de Tenis es saber cómo se hacen los eventos, cómo los están realizando, que los trabajemos de forma conjunta, porque aquí es trabajar en equipo. si trabajamos en equipo, vamos a avanzar y sabemos que Chapultepec trabaja bien y trabaja bien para todos los deportes. Muchas gracias, Antonio. Para nosotros, la Federación es el eje rector del tenis en México. Nosotros somos un club más, seamos un club muy antiguo, somos un club más. La Federación en este caso nos representa a todos los clubes de todo el país y lo importante es que nos acerquen jugadores mexicanos de preferencia para este abierto comunión mexicano. Tienen que tener entre 14 y 18 años y bueno, y ojalá y de ahí salga algún futuro gran islamista muy pronto. Que así debe de ser, que así debe de ser y sobre todo los esperamos en el evento que va a ser la tercera semana del mes de noviembre. Así es. ¡Escorpión el torneo!